Hola, bienvenidos una vez más al programa Cultura en un Minuto. El día de hoy estamos dedicando este sincero homenaje a todas las madres que hacen parte de la familia Uniminuto, rendirles un sincero agradecimiento para destacar su labor como madres protectoras y amantes de su gran familia, en este caso la familia Uniminuto. Bienvenidos. Especial Día de las Madres en un minuto. La invitada que yo elegí es una mujer increíble, muy especial y nos ha cuidado a todos en más de una ocasión. Nada más y nada menos que Cate Rincón, una de las mamás más especial en Uniminuto. Cate, ¿cuál es el regalo más lindo, más especial que te han dado en un día de las madres? Hola Daniela. Bueno, el regalo más importante, significativo y valioso en un día de madres para mí es sin duda alguna por parte de nuestro Padre Celestial, la salud y la vida de mis hijos, poderlos tener conmigo y disfrutarlos. Ese es el regalo más importante. Hola a todos. Mi nombre es Oscar Montero. Mi invitada especial, la doctora Marta Lucía Rocha Padilla. Y le preguntamos, ¿cómo recibe el Día de la Madre? Gracias Osquitar. Bueno, el Día de la Madre lo recibí con mucha alegría, con serenata de los colaboradores de bienestar, estando en familia, recibí flores, muchos mensajes, llamadas de la familia. A pesar de la cuarentena que estamos viviendo, no se sintió porque estuvimos todos, todos muy unidos. Me atendieron muy bien, me consintieron y me recordaron el valor tan importante de una madre. Fue un día espectacular y qué bueno que todos los días se celebren como si fuera el Día de la Madre. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Cadena, pertenezco al Área de Bienestar y Pastoral de Uniminuto. La pregunta es la siguiente, Derli. ¿Qué tan gratificante es ser madre y en circunstancias tan especiales como las que estamos viviendo? Para mí ser madre es algo muy bonito, una experiencia demasiado genial, porque en realidad me han hecho sentir muy bien, que me demuestran su amor, su afecto, su cariño. Y pues también me doy cuenta de que en realidad yo soy muy buena con ellos. Gracias. 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 Gracias.